nos dice san juan maría bien de dónde viene que yendo a misa todos los domingos continuemos siendo siempre los mismos esto proviene de que sólo estamos presentes corporalmente más nuestro espíritu está en otra parte con lo cual no hacemos otra cosa que completar nuestra reprobación a causa de las malas disposiciones con que asistimos a tan santa ceremonia hay cuantas misas mal oídas que en vez de asegurarnos nuestra salvación nos endurecen más y más habiéndose aparecido jesucristo a santa matilde le dijo haz de saber hija mía que los santos asistirán a la muerte de todos aquellos que habrán oído con devoción la santa misa para ayudarlos a morir bien para defenderlos de las tentaciones del demonio y para presentar sus almas a mi padre que dicha la nuestra la de ser asistidos en aquellos terribles instantes por tantos santos cuántas sean las misas que habremos de hoy bien no temamos jamás que la santa misa nos cause perjuicio en nuestros negocios temporales antes al contrario hemos de estar seguros de que todo andará mejor y de que nuestros negocios alcanzarán mejor éxito recordemos que el santo cura de ars es el santo patrono de todos los sacerdotes aunque a me gusta mucho la palabra de decir que tus negocios tendrán éxitos por ir a misa aunque realmente es así porque muchas personas influenciados por la avaricia entonces empezarán a ir a misa detrás de su prosperidad porque ya me he visto con ese caso ya supe de una persona que no era católica vio como dios hizo un milagro porque alguien tenía una deuda muy grande y el señor le prometió que yendo a misa efectivamente esa persona iba a saldar esa deuda y así fue entonces esa persona se me acerca y me dice bueno ahora dios tiene que saldar mis deudas porque ya yo vino a misa y eso es peligroso en ese sentido porque todo lo que tenemos que buscar es la gloria del señor y lo demás vendrá por añadidura ahora bien esto que acaba de decir este santo le llega como anillo al dedo a tantas personas que toman la misa como algo cultural como algo de tradición no es lo mismo cuando el señor cambia el corazón de una persona y van a misa por el amor que tiene a que alguien de niño lo llevaron y lo toma como a un ritual que pertenece a su vida de ir diario o semanal pero ni siquiera tiene conciencia de las maravillas del señor de que el mismo dios realmente está presente en la eucaristía es una gracia que hay que pedirla porque sabemos muy bien que el diablo nos hace sordos y ciegos ante la eucaristía para que nosotros espiritualmente no contemplemos las maravillas del señor de hecho hay gente que en la eucaristía ha contemplado a dios justamente en la consagración ha visto ángeles en misa y de igual forma hay personas que han visto como demonios se le atan al cuello a otros que van en pecado mortal a misa pienso que es importante pedir discernimiento al espíritu santo para que nuestros ojos espirituales podamos contemplar la maravilla del señor en la eucaristía ahora bien nosotros mismos somos los que vemos todo esto que he escuchado personas que dicen que la iglesia católica nadie cambia nadie transforma y eso es porque esas personas no han ido a misa donde realmente yo sí conozco porque el señor cambió mi vida en la eucaristía muchas otras personas el señor ha cambiado su vida también en la eucaristía pero hay iglesias donde esto no sucede porque hay poca fe esa es la palabra hay poca fe hay poca conciencia de las maravillas del señor se le ha perdido el respeto a jesús eucaristía y de igual manera la gente no siente que esté presente y real nuestro dios en la hostia consagrada es un don que hay que pedirle al señor que el señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve